Chávez es un gigante eterno. Su legado perdura en los tiempos. Sus luchas y victorias son imborrables. Se cuentan entre las nuevas generaciones. Expresar, ratificar una vez más el amor entre nosotros, la hermandad entre nosotros y la solidaridad de pueblos que luchan, de pueblos valientes, de pueblos que vamos adelante. Es uno de los fuertes de América Latina y el Caribe, un gran amigo eterno de los nicaragüenses. Nos visitó varias veces, como el 10 de enero de 2007, fecha histórica, junto al presidente Daniel. Hay hombres, hay mujeres que luchan cinco años. Esos son maravillosos. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. El comandante Daniel Olmueva, presidente de Nicaragua, sandinista, es uno de los imprescindibles. Chávez consideraba a Nicaragua su segunda patria. El 11 de marzo de ese mismo año, volvió y fue parte del encuentro hermandad latinoamericana y caribeña. Cuatro meses después, celebró el aniversario de la revolución el 19 de julio. Felicitaciones en este 28 aniversario del histórico triunfo de la revolución sandinista. Por eso venimos a decir con toda la fuerza del alma, que viva Sandino, que viva la revolución sandinista. Y ha librado una batalla por la vida de manera integral. Porque no solamente se trata de su propia vida, sino que se trata de la vida de su pueblo. Sus escapadas a Nicaragua también le permitieron disfrutar del partido Boer vs. San Fernando, el 14 de enero de 2008. ¿Se acuerdan de esa visita? ¿Quién iba a imaginar a semejante figura metiéndose al mercado oriental? Fue en abril de 2010. Así era Chávez, un presidente influyente, cargado de humildad. Esta vez llegó para no volver, el 10 de enero de 2012. Acompañó la segunda toma de posesión del pueblo presidente. Chávez heredó el Alba TCP, la valentía antiimperialista y la visión de un mundo justo, socialista y multilateralista. Aquel 5 de marzo de 2013 no hubo muerte. Se expandió su convicción, su sueño de patrias con libertad, soberanía, pueblos unidos, pueblos libres del yugo imperial. Anen Castillo, Noticiero 51. Hoy lo digo, con Martín, de Nicaragua, en que servirla, y tendrán en mí un hijo, y tendrán en Venezuela una hija, una hermana, una compañera, Daniel. Los que quieran patria, ¡vengan por mí!